Sí quiero tomar de Jaime, porque es una ausencia, creo que es una ausencia que ha sido parte del funcionamiento nuestro, etc. La discusión del tema universitario, creo que el tema universitario hay muchas veces por planteado. Creo que sí tiene que ser parte de un debate y tiene que ser parte también de una carta. El tema de las universidades nacionales hoy está muy instalado y instalado en la discusión, porque efectivamente hay una ofensiva contra las universidades nacionales y hay una ofensiva contra las universidades nacionales, no solamente en términos de un combate al kirchnerismo, sino también de lo que constituye el modelo de pensamiento cultural, político y general que tiene el neoliberalismo en la Argentina en su tercera fase. Porque Macri es la tercera fase del neoliberalismo en la Argentina. Y por lo tanto me parece que sí que allí debemos tener una intervención, una intervención que inclusive tiene que anclar en la cuestión de los derechos humanos y del pacto económico, social, de derechos económicos, sociales y culturales, porque sería el arancelamiento de la enseñanza universitaria. Y su pase a ser mercancía y dejar de ser un derecho de la población es una violación del pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Y allí no puede haber ninguna excepción en cuanto a la enseñanza gratuita. El financiamiento de la universidad tiene que venir por el lado del presupuesto público que debe ser financiado por recursos genuinos captados de la estructura tributaria y no a partir de que pague quien usa la enseñanza universitaria. Pero hay un texto que circula, creo que se llama Mundo Pro, y yo no recuerdo, pero alguno de los ministros actuales, no quiero hacer un nombre porque no sé si es el de la educación, no sé si es el de la producción, no sé si... Pero en alguno de los referentes del PRO, ministros, secretarios, aparecía la idea de generalizar la lógica del bono tipo Banco Mundial para toda la educación, aunque sería mucho más eficiente, que se le den a los pobres los bonos y que se privatice toda la educación y que cada cual elija dónde ir y pagar con el bono que le dan la enseñanza. O sea, la liquidación de toda la enseñanza. Eso no está planteado como idea del gobierno, no lo está, pero esta idea de tomar ejemplos de la universidad para ofrecer comercialmente los estudios universitarios tiene que ver con esa cuestión. Pero quería entrar, yo comparto, y ayer estuvimos viendo la comisión de economía, y ayer comparto con Jorge Molinero, la idea de hacer un debate respecto del balance del periodo anterior. Creo que ahí hay dos cuestiones distintas, una cuestión es el balance del periodo anterior y las insuficiencias y los éxitos que hemos tenido, o las conquistas que hemos tenido durante el periodo anterior. Y la segunda es ver las razones de la derrota electoral. En eso quiero hacer una distinción, me parece que respecto de lo que planteó Jorge antes, no necesariamente las insuficiencias son los motivos de la derrota. Esto también debe ser marcado. No necesariamente las insuficiencias tienen que ver con los motivos de la derrota. Y jugando, pero como hubo temas en las intervenciones que hicieron Jorge y la intervención que hizo Capra, relativos a Capra en la cita de Leyva en relación a la decadencia de la economía argentina después del 75, en realidad esa decadencia tiene que tener una precisión, no es un problema de mentalidad, no es un problema de actitud. Esa decadencia tiene que ver con la contrarrevolución conservadora de la Argentina, por la contrarrevolución neoliberal que hizo pie en la Argentina. No es un problema de capacidad técnica ni de cuadros, es un problema político. Y yo creo que hay que marcarlo de esa manera. En el año 75 culminó el modelo ascendente de la Argentina, que fue el proyecto nacional en algunos momentos, y un tipo de estructura que se sostuvo porque no pudo ser derrotada sin terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado vino a derrotarlo, que fue el proceso de sustitución de importaciones. ¿No es cierto? Ese proceso de sustitución de importaciones llevó a que la Argentina tuviera, desde el año 30, una composición del 40% del producto en bienes de consumo, y tuviera en el año 50 un 10% de importaciones en bienes de consumo. Fue fenomenal el avance en la Argentina. Y ese proceso que tiene que ver con el desarrollo endógeno, tiene que ver con el desarrollo del mercado interno, y tiene que ver con el crecimiento del salario. Entonces, ese crecimiento, esa lógica, no es nunca reemplazable, como a veces se piensa, por los modelos de promoción de exportaciones, se citan algunos ejemplos de algunos enclaves asiáticos, en donde esos proyectos crecen sobre la base de bajos salarios, y sobre la base de depender de la demanda internacional, porque la verdad, un proceso de promoción de exportaciones en un país de desarrollo medio, con desarrollo tecnológico no insuficiente todavía, siempre depende de las condiciones internacionales. Los variables de crecimiento que no dependen de las exportaciones internacionales, son las de crecimiento endógeno. Y la verdad que todo el proceso, este crecimiento endógeno, se basa en un problema distributivo, en el desarrollo distributivo que implica un tipo de distribución del ingreso favorable a los sectores mayoritarios de la población que pueden consumir. Eso no es todo, pero eso sí es la base del modelo de desarrollo. Y para que puedan consumir, el salario tiene que ser alto. Entonces, yo voy a discutir una idea, una idea que también estuvo y está en el periodismo que planteó Jorge, y que me interesa plantearla porque creo que es constitutiva este debate. En la Argentina no hubo apreciación cambiaria. La discusión de la apreciación cambiaria es una discusión vital en este momento, porque ¿qué justificó la apreciación cambiaria? Justificó la devaluación que hizo el macrismo, que fue justamente ir a ajustar el salario real en dólares. Y eso implicó un proceso recesivo en la Argentina. Las exportaciones y las importaciones en la Argentina no son muy elásticas al tipo de cambio. Son muy inelásticas al tipo de cambio. Muy inelásticas. No aumentan las exportaciones porque el tipo de cambio sea más alto. Más, las manufacturas de origen industrial tuvieron su mejor momento del año 73 al 75, donde aumentaron muchísimo en el marco del tipo de cambio apreciado. En el tipo de cambio que implicaba un nivel de salarios importante. Cuando se devaluó en la Argentina, inclusive durante el proceso de sustitución de importaciones, lo que pasaba era que se trasladaban beneficios al agro y en el sector agropecuario, siempre cuando se trasladó ingresos de la industria al agro, empeoraba la distribución del ingreso. Porque la captura del ingreso en el ámbito del sector agropecuario por parte de los sectores poderosos es mucho más fuerte que en términos de la industria. ¿Qué fue el IAPI? El IAPI fue un modelo de nacionalización del comercio exterior, donde se capturaban ingresos al agro y se trasladaban a la industria por el lado del comercio exterior. Esto es, se pagaba un precio inferior al tipo de cambio que regía la cuestión al agro y se trasladaban ingresos a los sectores importadores. Y a su vez, en los sectores importadores se establecía una estructura en donde se favorecían o no se favorecían determinados sectores. La verdad es que es un modelo que es necesario tener en cuenta históricamente para poder pensar qué es un proyecto de futuro. En realidad, si uno tiene que ver, y acá sí hay que hacer un balance, del periodo anterior, lo que hubo fue una fuga de capitales de 130.000 millones de dólares. Entonces sí hubo temas que tienen que ver mucho con la economía y que tienen que ver mucho con la política, a los cuales no se apuntó. Desde un principio, que fue controlar como era debido el problema cambiario. Al principio, hubo controles de entrada, controles a la salida de capitales. Después, cuando vinieron los altos precios de la soja y cuando las cuestiones de la reactivación en la Argentina por una alta tasa de ganancia, porque al principio las salidas eran muy bajas, vinieron los capitales, el tiempo de cambio se empezó a apreciar un poco. Esto es, empezó a bajar el dólar y no se cuidó el tema este pensando que eso ayudaba a ciertos equilibrios macroeconómicos. Gras o error, porque un país que no posee divisas, tiene que cuidar las divisas. Y si algo tenemos que recuperar del periodo anterior, si algo fue valiente el gobierno anterior, si en algo tenemos que imitar en el futuro al gobierno de Ronaldo Kirchner, es el restablecer la política de regulación cambiaria con tipos de cambios diferenciales y control del comercio exterior. Si se perdió, no se perdió por haber perdido la posibilidad y la alianza concediéndole a un sector industrial que siempre busca devaluaciones para aumentar la tasa de ganancia. Aunque yo no creo que las razones de la derrota no solo pueden ser vistas desde el punto de vista del análisis económico, hay problemas de construcción política, yo creo que hubo problemas de construcción política, evidentemente hubo problemas de construcción política, la idea de una referencia con el pueblo sin una dirección intermedia que juegue un papel en términos de la formación política, de la construcción, eso... Pará, pará, estoy hablando de ello ahora. Si no hay eso, eso genera dificultades para poder avanzar. Ahora, lo que hay que tener absolutamente claro es que la hegemonía del proyecto, la posibilidad de construcción de un proyecto de desarrollo, proviene de la recuperación, en otro contexto histórico, de la esencia de lo que fue el proyecto de sustitución de importaciones, que fue un buen proyecto y que es un proyecto muy superior al estilo del desarrollo asiático. ¿Por qué es un proyecto superior? Porque se apoya en el bienestar de la población y en el concepto de importancia ciudadana profunda y se apoya en el crecimiento de la economía interna y de la demanda interna y no sobre la base de producir partes para el proceso internacional articulado de cadena de valor. Entonces, esto hay que retomarlo. Claro, Argentina llegó tarde a esto y tuvo un problema de divisas. Pero todos los momentos fuertes del proceso de industrialización, que fue en el primer peronismo, que fue inclusive durante el gobierno de Ilia y que fue también durante el 73 en adelante, tuvieron como base la recuperación del peso frente al dólar. Todos los procesos que devaluaron generaron recesiones en la Argentina, porque la devaluación viene a eso, no aumenta las exportaciones, hace caer las importaciones. Y es mentira que el tipo de cambio, cuando hay un tipo de cambio paralelo, sea el tipo de cambio de la economía. Eso no es verdad. Y estuvo muy bien, muy bien el gobierno nuestro, cuando hizo la política, Vanoli, de vender el tipo de cambio de futuro, para defender el tipo de cambio y no convalidar una devaluación, que hubiera sido un desastre para la continuidad de la economía argentina. Querían hacer la política que ellos querían hacer. Y nosotros teníamos posibilidad de ganar la elección y seguir haciendo otra política. Y ahora te quieren condenar porque tuvieron que ellos hacerse cargo de tomar las medidas que conducían a la desarticulación industrial de la Argentina. Entonces merecen un apoyo. Vanoli, Cristina, Kicillof, en el marco y los otros directores me van a visitar. Pero además, y me interesa decir esto, y me interesa decir esto, me interesa decir esto, cuando uno ve, yo estuve en Uruguay esta semana discutiendo las cuestiones de integración, claro que hubo problemas, claro que hubo insuficiencias. ¿En qué hubo insuficiencias? Y bueno, en la integración regional hubo insuficiencias. No hacía falta esperar a Brasil para terminar de construir el Banco del Sur. Había que haberlo terminado de construir y que Brasil después se sumase. Bueno, claro que hubo, hay críticas para hacer, por supuesto que hay críticas para, por supuesto que hay críticas que uno debe, que uno debe, que uno debe realizar. Faltaron políticas de estatizaciones, faltaron políticas de estatizaciones. La idea de Cristina y de Néstor que había que tener un Estado y que el Estado no tenía que ser empresario no es una idea justa desde mi punto de vista. No es una idea justa. Era avanzar más en lo que faltaba para ganar en hegemonía. Justamente, lo que hay que reivindicar son los aspectos heterodoxos de la política, los aspectos que rompieron con la idea predominante del neoliberalismo. Y esos aspectos fueron el control de cambios, la regulación a la entrada de capital que hubo durante todo el periodo, toda una política de interés bajo, la defensa de la moneda nacional para que el país se pueda seguir industrializando. Estas políticas fueron las políticas en términos, junto con todas las políticas que tienen que ver en otras materias de la vida política y que exceden la economía que tienen que ver con la democratización. Por eso, yo creo que sí que hay que trabajar sobre lo programático. De lo que no estoy seguro, de lo que no estoy seguro, es que estas razones que estoy enunciando, estas faltas, hayan sido todas las razones de la derrota. Hay mucho que pensar acerca de la lógica, de cómo se entiende la democracia hoy. Hay un debate sobre las elecciones en Estados Unidos, es un debate mundial que también encuentra distintas opiniones. Es muy interesante mirar qué se entiende por democracia, porque aparte el tema, el análisis alrededor, por ejemplo, de un país que se pretende un país líder en términos de democracia, donde el que gana tiene menos votos que el que pierde, que es por Estado, que resulta que cómo se financia la política, todas estas cuestiones tienen que ver. Y cuando vos, cuando aparece una palabra, Capra la dejo acá, electorado, una democracia de electorados es una democracia de baja intensidad. Y a todos nos sale la palabra electorados. La democracia, el electorado, tiene que ser el resultado de la construcción democrática. La construcción democrática es la construcción del pueblo y de un pueblo ciudadanizado. Y la profundidad de la ciudadanía da las lógicas de resolución de los problemas. ¿Cuánta profundidad tuvimos en la organización popular y en la construcción de ciudadanía durante el periodo anterior? Esto hay que analizarlo. Y no sobre la mente en términos de la construcción de la ciudadanía social, sino de la participación política, de la organización política en términos intermedios. Estas son las cuestiones que debemos analizar que tienen que ver también con el desarrollo de la política en la Argentina. Y a veces las haces todavía bien y el marco también te jode. Pero esto tampoco puede ser la excusa. Esto tampoco puede ser la excusa. Nadie puede asegurar el triunfo y la eternidad de estar en el poder. Lo que sí, hace falta reflexionar respecto de los problemas que tuvimos. Acá Jaime mencionó todos los temas de la ciudad. Pero que, como lo dijimos en la declaración, porque esto es muy simbólico, que el presidente del bloque de senadores tenga las concepciones xenófabas como las que tienen, también allí se deben buscar las razones de las carencias que nos llevaron a la debilidad política. Que bien, y esto hay que reivindicarlo, muy bien Cristina también en el discurso de Luján en términos de la crítica al tema de Pichetto. Cristina que no es infalible, porque cuando Cristina dice que no quiere un Estado empresario, la verdad que me genera desacuerdo y son temas que tienen que estar en debate. Tuvimos una crisis energética, hicimos la estatización de YPF, del 51% de YPF, la hicimos, en el momento donde el tema ya apretaba mucho y se reformó también la ley de hidrocarburos que ahora está en ese momento. Bueno, la verdad que esto se hizo y se hizo bien. No se pudo hacer antes. Siempre la lógica tiene que ser cuando justificar que se hizo en un momento porque no se pudo hacer antes. Bueno, esa es la gran pregunta porque el criterio de posibilidad es el gran problema de la política. Entonces, no puede ser simplemente definido de la manera binaria en que si se hizo en ese momento no se pudo haber hecho antes. Hubo otras esteticaciones que se pudieron haber hecho antes y yo creo que cuando nosotros hicimos el foro de comercio exterior en Fuetra de alguna manera estábamos diciendo algo que se debió haber hecho y no se hizo. pero hay una cosa que para ti hoy tenemos que discutir y me parece central en todo esto. La discusión tiene que hacerse de acuerdo como se presenta el panorama político en el marco de lo que es el kirchnerismo y en la Argentina y reivindicando la centralidad de lo que fue el proyecto anterior. Este proyecto hay que derrotarlo en la democracia en toda la democracia no solamente en el momento electoral hay que derrotarlo en las calles tiene que haber luchas permanentes en las calles tiene que haber luchas en el ámbito de la intelectualidad por eso estamos trabajando en la coordinación la organización de un gran evento el año que viene no de carta abierta sino con otra gente también con otras organizaciones para generar pensamiento contrahegemónico respecto del pensamiento político y cultural del gobierno que ponga también trabas avanzar empezaron a recorrer intelectuales ahora aparecen unos nombres que la verdad algunos por su origen y otros por su grado de conversión que resulta estimulan a construir algo en contra alternativo a eso pero pero el problema el problema es que hay que construir la derrota de esto todos los días no hay que darle condiciones de gobernabilidad este es un error no hay que darle condiciones de gobernabilidad ni tener comportamientos ni tener comportamientos parlamentarios que este este que impliquen asumir el rol de oposición que el tipo de democracia de electorado define para lo que deben hacer los partidos que no están en el gobierno esa concepción schumpeteriana que piensa en una democracia de baja intensidad que piensa en que los electorados optan entre un mercado de candidatos y participan pasivamente de la vida política es muy funcional a la lógica de 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 los individuos consumidores metidos a ver televisión donde definen la política después sobre la base de lo que le dicen los programas pagados por las grandes corporaciones porque no se trata solamente de los medios de comunicación sino de las corporaciones aliadas a esos medios que bancan ese tipo de programas entonces hay que destruir la idea de la construcción de gobernabilidad y hay que hacer imposible que esté proyectado ¡Gracias!